Bienvenido al Cocuy El Cocuy, enclave en las montañas Una villa republicana también Y a la Viva, y a la Tur La tierra, la tierra Te conocí en 898 Catique Choquí Tiene el lugar regalado Y me gusta hacerse así Venga para acá mi tijita Y ahorita debes ir a mi tijita Ay, 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 que comienza el parrandón. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un viva a mi tierrita y pa' locuyo me voy. Cuando voy en mi carrito, donde quiera que yo estoy, le echo un viva a mi tierrita y pa' locuyo me voy. Ay, 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 sin managuardia.